... ...buenos días, pues mira, estamos aquí con vecinos de la calle Úbeda... ...por la problemática que tienen con las palomas... ...ellos pusieron varias quejas al ayuntamiento... ...para que vinieran a comprobar el problema que tienen... ...un problema de excrementos, de orines, el patio acumulado... ...y el problema cada vez va encrechendo... ...el problema está en que el ayuntamiento... ...ha decidido ignorar sus quejas... ...la excusa que les pone es que tienen un edificio abandonado... ...del cual ellos no pueden ocuparse... ...eso no es así... ...según la ley, ellos deberían ocuparse de la limpieza de ese edificio... ...y si el edificio es privado... ...pues ellos ya le pasen ya la respectiva factura a los herederos... ...pero no pueden dejar abandonados a estos vecinos... ...estos vecinos cada vez tienen el problema mayor... ...y encima están tratando a estos vecinos con mentiras... ...mentiras como que vienen... ...que han venido varias veces a verlos... ...cuando solo han venido una vez... ...una vez, perdón... ...y los están dejando totalmente abandonados... ...aquí tenemos la comprobación de una fotografía... ...de una vecina que no ha podido asistir... ...¿cómo tiene todo esto plagado de excremento?... ...ellos dicen que los nidos no existen... ...que los nidos no están... ...obviamente sí están los nidos... ...de hecho tenemos el testimonio de aquí de varias vecinas... ...que también quieren dar su réplica y su queja... ...para ver si de esta manera ya por fin alguien los escucha... ...también decir que en la partida presupuestaria... ...que fue aprobado a los presupuestos... ...y pues tenemos que decir que el presupuesto para plagas... ...es mayor... ...así que una obligación que tienen de... ...con los ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...está siendo obviado... ...no están haciendo cuentas... ...dejando el abandono total a los vecinos... ...de la calle V2... ...sí hay varias zonas de Linares... ...como el casco antiguo y demás... ...que tienen este problema... ...además de que también podemos hablar... ...de que hay vecinos de barrio... ...que tienen otro tipo de plagas... ...como de térmitas que también están siendo abandonados... ...cuando la anterior concejala Eva Saez dejó el programa hecho... ...decidieron abandonar un programa... ...que era bastante sencillo de realizar... ...dejando en total abandono a los vecinos. Y vivo aquí desde hace 44 años... ...pero resulta que hace como tres años... ...tenemos un grave problema con las palomas... ...el patio en el que de luces... ...donde las palomas echan su excremento... ...es una barbaridad... ...y tenemos un problema de salud impresionante... ...las palomas no podemos tender la ropa... ...las paredes están totalmente llenas de excrementos de las palomas... ...y entonces es un problema gravísimo... ...porque ya es que no podemos hacer nada... ...hemos intentado en muchísimas formas... ...pero las palomas siguen ahí... ...y es que no podemos vivir con este problema... ...pido por favor que nos ayuden a solucionarlo... ...y podamos vivir tranquilos y en paz y con salud... ...en nuestro bloque... ...en el que llevamos ya muchísimos años... ...y nos dijeron que ellos no podían hacer absolutamente nada... ...hemos, ya les digo, llevamos ya años... ...y entonces nadie, nadie, nadie nos ha ayudado... ...nadie nos ha dado una solución... ...nadie nos ha dado una vía por donde... ...ir y solucionar el problema... ...absolutamente nada... ...aquí nadie ha querido saber nada de nuestra problemática... ...que hay una problemática, ya les digo, de salud... ...y entonces no podemos seguir viviendo así... ...tenemos que darle una solución a... ...a este problema, porque ya les digo... ...es, vamos, impresionante como tenemos los patios... ...parece que estamos en la poguerra... ...las paredes llenas de excrementos, es... ...no hay un solo día que tengamos que estar limpiando... ...las rejillas, los polletes de las piedras... ...las cuerdas de los tenderos... ...las cuerdas, para atender los patios... ...porque es que es cada día cagada, cagada y cagada... ...y arriba, en el patio de arriba... ...también, muchas cacas, los canelones... ...bueno, bueno, es increíble, increíble... ...y arriba, en el patio de arriba...